Y seguimos haciendo esta edición número 27 de Cumbia y algo más hasta las 20 horas Acá a través de la M1550 Radio Urcupina Y también a través de www.radiorcupina.com.ar Señor, ahí estamos grabando todo para nuestra página web Para www.elgolazo.fm.com Elgolazo919.blogspot.com Metele.com.chat.com.ar CumbiaFootball El saludo grande para los chicos ahí que siguen prendidos A ver quién está por ahí Sigue Jessy Martín ahí para la familia Pergamino Para la gente de Matadero, Soldati, Lugano, de todo en el chat Hay muchísima gente prendida ahí en el chat nuestro Estamos en www.metele.com.ar Como te dije, www.radiorcupina.com.ar www.radiosargentina.com.ar Radio web 1 y 2 para nuestras páginas Urcupiniana M2 Radio en vivo y cámara web En sala de operadores y en estudios Tenemos una cámara en cada lado Estamos en Facebook como Elgolazo Acende Fan Estamos por el 640, el 700 va a tener premio También estamos esperando entregarle el premio al Fan 600 Porque no se hizo presente todavía para retirar su premio No llamó la persona que ganó En Cori Megadiscos Cori Megadiscos llegó como oficial También en Cumbia de la Mejor ahí de nuestro amigo Lautaro Marce ahí también en Facebook de ellos www.corimegadiscos.com También en el Fotolog de Cori Megadiscos Estamos en Twitter como Cumbia y algo más Estamos en Fotolog como Fotolog.com Barra Elgolazo Barra Elgolazo 2 En Youtube como Youtube.com Barra Tuto29 Boca Justin.tv Barra Elgolazo FM Estamos en vivo por esa cámara web WeStream.tv Barra Channel Barra Elgolazo Acordate 4920819 4921398 153466609 Para mensajes en un ratito vamos a estar leyendo Acordate ¿Cómo se llama el tema de Jampau Que te pusimos hoy de Cortina? Que fue el tema Que fue cabra de la selección de España Además ¿Cuál fue el último título de Boca Juniors? Hace muy poquito Para ayer si le digo que fue antes del de River O sea que hace más tiempo que Boca Que no salen campeones ustedes Bueno Estamos como Cumbia.yalgomás ArrobaJotmail.com Para mail o message Vamos a revisar los mails Un ratito Cumbia.yalgomás ArrobaJotmail.com Para mail usamos nada más Para recibir mails De la gente No como messenger prácticamente Ya el viejo Ya me parecía que no lo tenía Claro Ese no va También tenemos libro de visita Deja mensajes ahí En el chat Por todos lados Para que te comuniques con nosotros Acordate Para concursar El premio dos entradas Para ver a Ángela Leyva El próximo miércoles En el Bar Laverno Después te hablo un poquito más Del Bar Laverno Pero ahora Me voy a ir Mientras voy despidiendo A la gente del video Agradezco a Fernando Sánchez En la operación técnica Y a Nano ahí Colaborando Estamos grabando este video Mientras empata el puntero Estudiantes 1 a 1 Con Colón de Santa Fe La gata Fernández para estudiantes Fuertes para Colón Gracias Para vos Para vos Para vos Esta noche en Cori Antes de que termine el video Acordate El Combo Loco Zay La Luisa Rone La Sonora Copa Cabanda Desde Perú Y Lampado En Cori Las chicas gratis De 22 a 23 Regalamos mil pesos 50 pesos Para cada afortunado Son 20 Esto es Avenida Ságen 4 5 9 Pompeya El próximo sábado Los Jedes El Red Tutu El Polaco Y 18 Pirates Gracias El Red Tutu